Sí, estamos muy urgidos por el gane, queremos puntuar de atrás ya que el grupo está muy acumulado en la tabla de posiciones, entonces sabemos de que el equipo que gane se despega un poquito y puede tener un poco más de ventaja, entonces quedan pocos partidos y todas las fases son finales, entonces no nos queda más que ganar aquí en casa este partido. Sí, más allá del momento que estamos pasando, sabemos que estando aquí en Zapriza siempre es una exigencia, es una obligación ganar más aquí en casa y hacer la casa respetar, entonces estos últimos partidos ya que quedan del torneo no podemos dar ventajas, esa es la mentalidad con la que vamos y sabemos de que para nosotros son finales todos estos partidos porque así lo vemos, así lo estamos sintiendo y obviamente que ojalá que con un buen desempeño el resultado también nos pueda acompañar. Dentro del grupo hemos hablado bastante y hemos tratado de hacernos más fuertes ante la adversidad, no es nada fácil, no es nada lindo estar en esta situación, pero sabemos que juntos las cosas son tal vez más llevaderas, es más posible, es posible llegar a algo positivo si estamos más juntos y nosotros estamos conscientes de ello, así que el grupo sigue unido, sigue fuerte y obviamente solo estamos esperando tener un buen resultado para así seguir en esta misma onda. Sí, son rachas que a nadie le gusta estar, pero en cada institución ha sucedido, así como inicia siempre tiene su fin, eso lo tenemos muy claro, ojalá que el fin llegue lo más pronto posible y para eso nosotros también nos estamos esforzando al máximo para que así sea, lo que pasa es que también uno entiende la situación que pasa el país, pasa mucha gente que tal vez es su manera de desahogarse y es entendible, más nosotros nos corresponde hacer la otra parte que es tratar de que esta racha negativa se apague lo más pronto posible. Jamás va a opacar la historia que tiene la institución, por eso somos el equipo más ganador con más títulos y así la historia lo ha marcado, entonces digamos esta situación negativa que está pasando, que estamos pasando, no va a decir que esa prisa está por menos cualquier otra institución y así, porque no lo es, entonces también la historia se tiene que dar a respetar.